Eres más de lo que esperas Estos ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te tocan, siento que me muero Necesito dosis de ánimo de tu dulce pelo Yo no continué la verses Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diálogos eres mi unidés Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te he conocido en la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solvida que todo esto sea mejor que antes Que te llame es como te amo en todos los estados Tú, solamente tú Tú, esta noche voy a verte Porque no necesito de nadie Porque aún no muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te he conocido en la nada Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que 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 tú